La nueve de la mañana con nueve minutos, bueno, arrancamos la mañana con 3.8 de temperatura, con una térmica de un grado, bueno, con la presencia del Intendente Pedro de la Rosa y una gratísima visita. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, estamos con la Diputada Suárez Zucaría, que nos vino a visitar y, bueno, a dar una mano y a exponer también por qué los marcojuarenses tenemos que seguir apostando por este espacio. Bien, está todo evidentemente relacionado. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto conversar con ustedes. Bien, la noticia hoy, la imputación de parte del fiscal Luciani a Cristina Fernández por el tema de la corrupción en el caso de Vialidad, la mayor corrupción de la historia, con un perjuicio de más de mil millones de dólares al Tesoro Argentino y, bueno, evidentemente como jefa de una asociación ilícita. Definitivamente, la verdad que festejamos que la justicia haya actuado. Es histórico porque es la primera vez que una vicepresidenta o alguien que está investigado imputado en el ejercicio de sus funciones y la corrupción, si está probada, como de hecho Luciani y el otro fiscal muy bien lo han comprobado a lo largo de la causa, tiene que pagar las consecuencias porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y la verdad que la ciudadanía hoy está cuidando la democracia, cuidando la defensa de los valores republicanos y en eso no perdona nada, ni perdona a aquellos políticos que engañan, ni los que estafan, ni los que mienten, ni los que se cambian la camiseta a mitad de camino. El delito de corrupción que está contemplado en el artículo 36 de la Constitución Nacional después de la reforma de 1994, que habla de la imprescriptibilidad de estos delitos, de estos delitos a las cuentas públicas y además, bueno, que habla a las claras de que tiene que terminarse la impunidad porque afecta al desarrollo de la democracia. Definitivamente. Es clave. Y es clave que la justicia actúe como está actuando y es clave que se respete también la división de poderes. Es terrible lo que hizo el presidente de la Nación anoche adelantando opinión, siendo parte de un poder diferente al judicial, atacando las consecuencias que puede traer, yendo en contra del artículo 109 de la Constitución Nacional, siendo pasible de un juicio político en su contra. Lamentablemente el kirchnerismo es esto, ¿no? Es esto a nivel nacional, es esto a nivel provincial y es esto a nivel local. Por eso nosotros vamos contra el kirchnerismo y en defensa absoluta de las libertades democráticas. Cristina está ejerciendo una defensa política más que una defensa jurídica, colocándose como víctima de un sistema judicial, según ella, totalmente corrupto y habla de una proscripción cuando en realidad no lo es porque todo este proceso, si bien se ha seguido toda la instancia del debido proceso, bueno, después está la instancia de la Corte Suprema de Casación, después va a estar hasta la instancia de la Corte Suprema de Justicia, después está el tema de los fueros de por medio, o sea que hasta que esto ocurra, bueno, evidentemente va a pasar un montón de tiempo. La verdad que eso fue siempre el modus operandi de esta gente, victimizarse, y cuando no se victimizan la culpa es del otro permanentemente, y teniendo ellos siempre la palabra y la razón absoluta, a mí no me extraña la posición de la expresidente de la Nación y la actual vicepresidente, van a abusar todas las artimañas. Hay dos cosas que hay que repudiar en este país y que ellos actuaron sistemáticamente. Primero, el no respeto a las instituciones, no respeto a la institucionalidad del país, avasallaron contra la justicia, avasallaron contra aquellos gobernantes que no aceptaban su ideología, y después como frutillita del postre, bueno, toda la corrupción que hay detrás, son dos cosas que no podemos permitir. Vos podés ser institucionalista, vos podés respetar las instituciones, y aparte ser corrupto. O al revés, no ser corrupto y no respetar las instituciones ni la institucionalidad del país. Ninguna de las dos cosas está bien, pero cuando se hacen las dos cosas en un mismo gobierno, eso los argentinos no lo podemos permitir. Y contra eso hay que actuar, hay que tener la valentía suficiente para pararse, decirle a la población qué es lo que está pasando, y volver a ser una Argentina más creíble, más sostenible, más políticamente estable, y económicamente, por cierto. Así que bueno, es bueno que esto esté pasando en la Argentina, es bueno que esté pasando en este país, y empezar a caminar un sendero de más tranquilidad política y económica. Entonces ahí sí vamos a empezar a levantar la cabeza de una vez por todas. Ahora, toda esta situación, en vez de la diputada, que está ocurriendo a nivel nacional, ¿tiene su correlato en la elección de Marco Juárez? ¿Tiene alguna connotación? La verdad que no. Marco Juárez tiene una elección local. Lo que sí tiene son actores que representan ese pensamiento, que están totalmente escondidos, y hoy no lo dicen y hoy no lo manifiestan porque no les conviene manifestarlo. Pero la gente se va a centrar en una elección donde hay dos candidatas y la gente va a pensar en cuál de ellas es la más conveniente. Para nosotros Sara es la persona indicada porque tiene las cualidades para ser líder. Primero es sencillez y humildad. Nunca la van a ver enojada, nunca la van a ver alterada porque tiene una serenidad muy manifiesta. Y después las otras dos, que son valentía y capacidad. Porque hay que tener primero la capacidad para tomar decisiones. En ciertos momentos la valentía necesaria cuando del otro lado te embaten con ideología que nosotros no compartimos. Sabemos que esos embates son muy agresivos en cierta forma. Nosotros hemos soportado en el Consejo Deliberante arremetidas muy anticonstitucionales de parte del otro cuerpo que hay que estar bien parado y hay que estar bien firme en las convicciones para poder aguantarlo. Bueno, Sara lo tiene a eso. Sara es humilde, Sara es sencilla y tiene la valentía y lo que hay que tener para tomar las decisiones. Pero anticonstitucionales en base a qué, Pedro? Anticonstitucionales en base a acusaciones que no son ciertas. Anticonstitucionales cuando uno pretende hacer una ley para obtener financiamiento para poder lograr ciertas obras y el no acompañamiento con una agresividad muy manifiesta. Agresividad cuando se trata de sacar, por ejemplo, los depósitos de agroquímicos de la ciudad y haciendo lo que después fue que nos dio el puntapié para hacer muchos barrios más y muchos loteos más, que es el loteo de Luma. Se opusieron a ese convenio con un privado que nos pasara a nosotros el título a nombre de la propiedad a través de una escritura traslativa de dominio y poder después hacer el traslado de todos los depósitos de agroquímicos que estaban dentro de la ciudad y que generaban controversia. Bueno, nosotros lo hicimos. Ellos se opusieron totalmente. Se opusieron a la ley de bonos, se opusieron a la construcción de viviendas, se opusieron a... Incluso hasta mandaron en contra de nuestros propios intereses dos proyectos de ordenanza donde nos sacaban la autonomía municipal haciendo que la provincia cobrara todos los impuestos de automotores, el impuesto inmobiliario, el impuesto de ingresos brutos, que pasara todo a poder de la provincia y que la provincia nos coparticipara. Y eso está en peligro porque perdemos la total autonomía. Perdiendo eso, de estos ocho años que hemos trabajado, perdemos la posibilidad de hacer vivienda, la posibilidad de arreglar los baches, la posibilidad de hacer luminarias, la posibilidad de dar los microcréditos. Y son todos recursos genuinos que nosotros tenemos en base a lo que nosotros recaudamos que es inherente a nuestra Constitución. O sea, si lo hicieron cuando fueron a oposición, presentaron un proyecto, esto corre serio riesgo de ser una realidad palpable ahora con un eventual gobierno de la lista opositora. Y esto de la autonomía municipal es importante porque es lo que le genera a la municipalidad la posibilidad de hacer, no digo las grandes obras, pero sí de tener una dinámica de trabajo constante sin depender práctica, exclusivamente como si fuese una sucursal del gobierno de Córdoba o del gobierno nacional. Así es, así es, totalmente. Bien, Sara, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. Bueno, ¿cómo ha sido el balance y la visita del gobernador Morales? Muy interesante, muy importante, sobre todo en este momento que está viviendo la Argentina. Él ha sido uno de los gobernadores que ha tenido el coraje en su momento de luchar contra las mafias y la justicia le dio la razón en su momento. Realmente la provincia de Jujuy bajo el gobierno de Gerardo Morales ha dado un salto de calidad que es envidiado por el resto de las provincias del norte. Bueno, está la diputada acá, están recibiendo el apoyo de todos los sectores, o sea, se va armando realmente la elección y ya falta poco para el próximo 11 de septiembre y están previstas nuevas visitas. Exactamente, yo agradezco muchísimo el apoyo de todos los referentes de Juntos por el Cambio que son referentes no solo del espacio sino a nivel nacional. Figuras importantes dentro de las cámaras que están defendiendo nuestras ideas, nuestros valores y están defendiendo la Argentina que queremos ser. Así que para nosotros es un acompañamiento muy importante y es un honor recibirlos en Marcos Juárez porque eso nos hace sentir el apoyo y también reafirmar la importancia simbólica que tiene la elección de Marcos Juárez como un comienzo de la transformación que esperamos el año que viene se dé en la provincia de Córdoba y en toda la nación. Iniciando este proceso de Juntos por el Cambio triunfador en Marcos Juárez el 11 de septiembre inauguramos una serie de victorias que sabemos que vamos a tener y que nos van a permitir que la Argentina finalmente logre volver a retomar la senda del crecimiento, de la producción, del trabajo. Claro, es una elección simbólica pero en el fondo hay dos proyectos de gobierno de concepción de la democracia o de la forma de gobernar que terminan resultando diametralmente opuestos. Totalmente, es decir, acá en Marcos Juárez se da en lo pequeño lo que pasa luego en Nación y Provincia. Recién Pedro hablaba de la autonomía municipal que no es más que hablar del federalismo que es una de las grandes banderas que están presentes en la Constitución Nacional y que no existen en la práctica. Y esto es fundamental, digamos, es algo muy grave porque le quita a los estamentos inferiores de gobierno como es la municipalidad que en definitiva son los que más cerca del vecino están y que más conocen cada una de las necesidades de los vecinos le quita la posibilidad de manejar los propios ingresos que son de los contribuyentes. Marcos Juárez es uno de los departamentos, uno de los lugares que mayor aporte hace a la provincia y a la Nación teniendo en cuenta digamos per cápita. Y la realidad es que recibimos poco de lo que ponemos. De retenciones no recibimos nada. entonces la realidad es que nosotros aportamos, aportamos y que también se hable de un proyecto que vuelvo a repetir, no es simbólico, no es que es una idea, lo han presentado y lo están promocionando como una opción que la provincia cobre nuestros impuestos y después los distribuya cuando en realidad el federalismo es al revés. Entonces, bueno, es una concepción como vos decís política que nos diferencia y que son diametralmente opuestas. Además, bueno, hoy está el gobernador Escaretti pero mañana quién sabe quién está o si cambia o no cambia o del mismo signo político pero capaz que tenga otra mirada y la cuestión se complica cuando vas perdiendo autonomía. Totalmente, uno tiene que defender a full la autonomía nuestra porque eso es lo que nos permite a nosotros dirigir, administrar la ciudad como nosotros creemos que es la mejor manera y como nuestros vecinos nos piden que la administremos. Si no, vos estás dependiendo de las directivas porque después empieza a pasar que en vez de coparticiparte el dinero que te coparticipan son obras que ellos deciden hacer y que ellos licitan y que ellos eligen los proveedores. Entonces ahí es donde se empieza a complicar todo y cuando te diste cuenta estás enmarañado en un sistema que no tenés ningún poder de decisión. Diputada, ¿cómo ha sido el impacto de los bebés fallecidos en el neonatal de Córdoba? Muy importante. La verdad que esperemos que la justicia actúe con la celeridad del caso porque la verdad que realmente estamos asobrados los cordobeses. Ayer se conocieron el resultado de la autopsia realmente la causa de fallecimiento es por exceso de potasio es decir que fue inyectado fue externo hay una sola detenida pero entendemos que las responsabilidades son compartidas y no pueden quedar en una sola detenida por este caso. Bueno, pero a nivel político no hubo ninguna renuncia no hubo nada. Bueno, esperamos que al menos el Ministro de Salud dé la explicación del caso. Hasta ahora ha estado silenciado absolutamente con el advenimiento del gobernador que solamente recibió a cuatro padres entendemos que toda la sociedad necesita una respuesta porque hoy el neonatal es un emblema para el nacimiento de muchos cordobeses que vienen al mundo y están dejados derivados a su suerte. Hoy escuchaba una médica del neonatal pidiendo que no a todos se los encasille dentro de lo mismo pero lamentablemente la tacha quedó la desconfianza las madres están buscando otros sitios para atenderse y la verdad que necesitamos tranquilidad y por supuesto justicia para esclarecer la luz al final del camino y que estén detenidos todos los responsables. ¿Y desde Córdoba cómo ven la realidad Marco Cuarco? ¿Cuál es la foto que ustedes tienen de la ciudad? ¿O de la gestión por ejemplo de Pedro y de Sara? Bueno, me encantó esa pregunta porque tengo el honor de haber acompañado desde el primer día Pedro cuando fue candidato y veníamos a caminar la ciudad y se ve claramente un cambio radical cuando uno caminaba hace nueve años algunos barrios de esta ciudad y los camina hoy ven la diferencia notable cuando uno ve que aunque sea oposición puede gestionar y por eso tan importante lo que vienen definiendo y defendiendo sobre la independencia y la autonomía municipal es porque poder hacer viviendas no hay municipios en Córdoba que hagan viviendas sin ayuda externa las pocas viviendas que se hicieron en los municipios han sido subvencionadas por el gobierno provincial o nacional si sos kirchnerista o si sos peronista los bonos que han sido un ejemplo Pedro se ha rodeado de un equipo economista que lo asesoraron y le permitieron hacer las obras necesarias digamos acá funcionó un equipo de trabajo Pedro desde la gestión ejecutiva y Sara comandando los destinos del consejo del liberante y entre los dos y todo el equipo que los acompañó han sabido administrar y ejecutar como debe ser poniendo en primera en primera clase y poniendo en el centro de todas las políticas públicas los vecinos de Marcos Juárez y donde se los escucha defender su gestión a nivel nacional y a nivel local la verdad que para todos nosotros en especial para el PRO que es el partido al que pertenezco son un orgullo son un faro y tener una candidata mujer con las mujeres que hay en nuestro espacio que han sabido dar luchas peleas identificar nuestros valores y gestionar que es lo que hoy necesita la población respuesta a sus problemas creo que Sara lo va a hacer de una manera impecable con humildad con generosidad y con el acompañamiento de todo un equipo que ya conoce lo que hay que hacer en Marcos Juárez y la gente no perdona cuando privilegia lo personal lo individual por sobre los equipos y eso hay que tenerlo muy presente y lo que se le pide y lo que pedimos al vecino es que no deje de participar el día de la elección porque define su presente no hay voto castigo no hay voto relativo todo voto es válido para convalidar una forma de gestionar que es la de día a día en la ciudad de Marcos Juárez si uno que vive en Marcos Juárez bueno realmente que recorre los barrios se sorprende para citar un solo ejemplo como con una vertebral lo que es la avenida Las Colonias y uno ve a la izquierda a la derecha al oeste y al este ya no son barrios porque son dos verdaderas ciudades como se ha construido como se ha evolucionado el barrio Odo Margarita lo que es el loteo de Verón es realmente magnífico lo que ha pasado y hemos encontrado por suerte una una forma de poder desarrollar la ciudad siempre con el acuerdo de los dueños de los terrenos y con el acuerdo de todos los compradores eso se logra con confianza y con previsibilidad porque no todos ponen su lote en una en una escritura traslativa de dominio a nombre de la municipalidad con la esperanza de ver una porción de lote desarrollada y tampoco encontrar tan fácilmente los compradores que con mucho esfuerzo todos los meses ponen una cuota aparte para que dentro de dos años o dos años y medio vean hecho realidad su lote eso se logra con confianza únicamente esa confianza no hay que perderla esa confianza que nosotros hemos logrado después de de ocho años de trabajo creo que es el espaldarazo a esta gestión y que nos va a dar el triunfo queremos seguir en esa senda no muchos políticos tienen el privilegio de tener esa esa previsibilidad esa confianza y y la vista en el futuro de lo que es la continuidad en eso estamos muy orgullosos de haber hecho lo que hicimos y seguir en esta tarea porque no solo vienen lotes de de vivienda o lotes para residenciales después del 11 de septiembre se viene la ampliación del parque industrial que es exactamente lo mismo hay dos hay otro terreno de tres hectáreas que hay que empezar a desarrollarlo porque ya está firmado el convenio en definitiva hay que seguir avanzando de esta forma y darle soluciones a los vecinos de todos los de todos los estratos para que vivamos siempre en una ciudad mejor con mayor calidad de vida con todos los servicios y nos sintamos todos integrados en la misma ciudad y orgullosos del lugar donde vivimos y con una municipalidad que no está endeudada que no es un dato menor exactamente el pilar de nuestra gestión fue ordenar las cuentas públicas desde un principio y generar lo que también estamos pregonando a nivel nacional que es el equilibrio y el no gastar en gastos superfluos sino que el dinero del contribuyente vaya a obras y servicios y achicar el gasto burocrático de la municipalidad eso es lo que nos permitió liberar muchos recursos para hacer las obras y mejorar los servicios y comprar maquinarias pero este sistema de gobierno tiene que continuar para consolidarse que llegaron a un gasto de sueldo del 55% por ahí 48% el gasto de sueldo está por debajo del 50% en este presupuesto cuando nosotros lo tomamos era del 78% y ahí está la diferencia tendría que llegar al 50% por lo menos en el gasto claro ahí está la diferencia que nos permite decir qué proyecto vamos a hacer y poder cumplirlos porque ideas buenas tenemos todos el hecho es ver cómo la podés hacer y con qué financiamiento a ver seamos concretos uno ve la plataforma por ejemplo el programa de gobierno de los dos partidos que tienen posibilidades de ganar de las dos mujeres que tienen posibilidades de ganar y es prácticamente lo mismo o sea hay matices pero en el fondo lo que subyace es quién lo va a ejecutar cómo lo va a ejecutar como decía Pedro la confianza que genera la gente que va a llevar adelante el proyecto exactamente es como vos decir los proyectos lógicamente uno caminando la ciudad puede interpretar que todos tenemos noción de las cosas que hay que hacer ahora cómo lo vas a hacer con qué equipo lo vas a hacer con qué financiamiento lo vas a lograr esas son las preguntas importantes y nosotros el equipo lo tenemos porque es un equipo que ya tiene la experiencia y sabe y es está en marcha nosotros tenemos nuestros equipos que están trabajando en bacheo que están trabajando en alumbrado que están trabajando en cordón cuneta y esos equipos continúan trabajando nosotros sabemos cómo financiarlo porque lo financiamos manteniendo una burocracia lo más chica posible y teniendo conciencia de que el dinero cada peso que entra a la municipalidad debe ser cuidado y debe ir a inversión inversión en infraestructura inversión en maquinaria inversión en educación y también en mejora diaria de los servicios eso es fundamental y tercero es la confianza del vecino nosotros todo lo que prometimos en la primera campaña y en la segunda campaña lo cumplimos lo que estamos prometiendo ahora la gente sabe que lo vamos a cumplir porque ya vio cómo es nuestro nivel de trabajo bueno la última ronda diputada bueno le pido un mensaje para el final que sea algo optimista optimista bueno optimista en marco juárez porque esta elección que se adelanta el calendario electoral del año que viene es una elección que estoy segura y convencida como lo hicieron los marcos juarenses en las dos oportunidades que participamos como Juntos por el Cambio en Marcos Juárez han acompañado a nuestros candidatos a Pedro a Sara estoy segura que esta vez también volverán a dar ese voto de confianza porque reivindico lo que Sara decía cada compromiso de campaña se convirtió en una obra de gestión o en una política pública y eso es al final del día lo que los vecinos tienen que tener en miras y en cuenta a la hora de elegir quién va a administrar esos recursos del Estado que no son propios son del Estado son de todos los vecinos y el optimismo está en que los argentinos tenemos que superar este momento de angustia que estamos atravesando y que pronto pronto caminaremos hacia otra Argentina porque si el año que viene el populismo se queda en nuestro país no vamos a conocer la Argentina que hoy tenemos y estoy convencida que ningún argentino quiere eso ni para sí ni para sus hijos y por eso vamos a saber elegir a nuestro proyecto de país con candidatos que pertenecen a otra fuerza política y por qué no va juntos por el cambio para dar ese salto de calidad que merecemos que comenzamos que quebramos el populismo del 15 al 19 y estoy convencida de que con esta mala administración pésima de los Fernández Fernández quedará sepultado de por vida y otra Argentina viene en camino empezando por Marcos Juárez el populismo que es cambiar la cara más cruel que tiene que es bueno la instalación lamentable de la cultura del subsidio en desmedro y desmérito de la cultura del trabajo no solamente eso la nueva realidad que vivimos ustedes están cerca de Rosario y nosotros lo vemos en la ciudad capital de nuevo el narcotráfico se apodera de los más vulnerables la inseguridad no es una sensación lo que ha pasado con la educación ha devastado el sistema educativo chicos de 8 años que hoy no leen no suman ni restan y están entrando a la adolescencia los chicos que ingresan a la universidad que no tienen comprensión y terminan desertando la verdad que es muy triste en la Argentina que vivimos no solo recuperar la cultura del trabajo los valores de la educación volver a dar una discusión sobre qué educación es necesaria vincularla a la cultura del trabajo y los nuevos desafíos del mercado laboral hoy estamos hablando de escuelas técnicas que nos hablan de robótica ya no de aprender una planilla Excel o electricidad y saneamiento hay otra mirada de lo que son los desafíos del mercado y Argentina tiene todo para hacerlo eso es lo que tenemos que entender tiene campo tiene industria tiene turismo tiene energía lo que pasa es que las malas políticas y nos tienen a nosotros también por supuesto por eso tenemos que saber decidir claro porque a ver los que nos dirigen no los votaron los marcianos seguro bueno gracias por la visita gracias a ustedes bueno Pedro seguís con tu agenda de trabajo porque hay un importante acontecimiento hoy en Marcos Juárez hoy viene el gobernador en el congreso agroindustrial que se está haciendo en la cantera así que vamos a estar ahí recibiéndolo a las 11 de la mañana y después seguiremos con las con las actividades de campaña como siempre y siempre estando al pie del cañón en las cuestiones municipales que son a diario bueno porque ustedes hacen campañas gestionando o sea sí bueno pero hay que decirle al vecino que es lo que estamos haciendo que es lo que se hizo hay que tener el contacto darle la mano y bueno eso es lo que estamos haciendo con Sara todos los días salimos a caminar para ver cuál es el termómetro el pulso y cuál es la verdadera por ahí hay cosas que a nosotros se nos escapan Ricardo cuando estamos todo el día en la municipalidad a veces hay sectores que dice che a mí no me pasaron con la luminaria todavía y son dos cuadras y sí tenés razón no te pasamos con la luminaria y pasamos y bueno y cómo está la recolección de basura no la recolección de basura está bien lo que pasa que los perros nos rompen todas las bolsas bueno pero lo importante es todo esto todas esas cuestiones sencillas que bueno hay que resolverlas lo importante de todo esto es que ustedes han puesto la vara de la gestión muy alta entonces hoy por hoy la gente se está fijando en los detalles no es que te piden la iluminación de 14 cuadras no la iluminación capaz de un tramo de una cuadra y el ripio por acá el panamiento por allá pero la gran infraestructura la ciudad la tiene afortunadamente si la semana que viene estamos firmando ahí con la anuncia del consejo del liberante con Sara el contrato de la ejecución del proyecto integral de gas que es el primer paso que vos tenés que hacer para empezar la obra de gas en la totalidad de la ciudad y eso lo podemos hacer con recursos propios así como hacemos las viviendas y como hacemos los microcréditos y como hacemos la reposición de baches y como hacemos todas las otras obras pasa que todas esas obras que nosotros empezamos ya se van terminando porque para nosotros prioritario era el desagüe pluvial y resolver el problema de ese flagelo ahora que se están resolviendo esos problemas podemos empezar a hacer las otras obras que también son prioritarias pero que no estaban en el primer plano como en alguna inundación o el flagelo de que el vecino tenga 30 centímetros de agua dentro de la casa ahora viene el gas y viene el pavimento en paralelo vienen las viviendas vienen los microcréditos y vienen todas las otras soluciones para dejar lo que yo te digo la ciudad con todos los servicios y con la calidad de vida que se merecen todos los ciudadanos y fundamentalmente están dándole respuesta a una problemática social que es la necesidad del arraigo de la gente que no solo la de Marcuárez sino que hay mucha gente de la zona que se viene a arraigar acá la ciudad si sin duda Marcos Juárez se está consolidando como un polo de desarrollo regional y eso hace que las industrias se quieran afincar acá y eso también hace que tengamos un montón de gente que viene de otras localidades que también se quieren quedar a vivir en Marcos Juárez Marcos Juárez va creciendo y junto con ese crecimiento tenemos nosotros nuevos desafíos de infraestructura de vivienda de educación los que vamos a afrontar con los proyectos que tenemos sin duda que Marcos Juárez hace 10 años se dio cuenta de lo que ahora se está dando cuenta el país que hay un sistema de gobierno que está acabado que no puede seguir funcionando así y que acá en Marcos Juárez tenemos la muestra de que con orden con organización con honestidad y con transparencia se pueden lograr buenos resultados y cuando la gestión municipal se pone al servicio del vecino al servicio del vecino entiende que los recursos son recursos del contribuyente y que tienen que volver en forma de obra y de mejora de servicios ahí es donde está la clave de hacer un buen gobierno ¿Cómo es la agenda de visitas para esta campaña? ¿Quiénes son los próximos que vienen? Bueno la gran noticia es que el jueves nos visita Mauricio Macri el expresidente para nosotros es sumamente importante es el líder de nuestro espacio político del PRO y también es el líder de Juntos por el Cambio ¿Hay segundo tiempo para el PRO? Vamos a ver de todos modos para el PRO para Juntos por el Cambio hay segundo tiempo y arranca el año que viene sin ninguna duda Arranca acá y sigue el año que viene Exactamente Arranca acá y sigue el año que viene Eso estoy convencida este sistema llegó al final no hay educación no hay trabajo no hay conciencia de que el ciudadano merece una mejor calidad de vida y que esa mejor calidad de vida depende del esfuerzo de todos Y no hay esperanza que es lo que no tiene que agotarse Pedro, gracias por la visita Gracias Ricardo Diputada, gracias nuevamente Bueno, Sara nos vemos en cualquier momento Seguramente Bueno, los referentes de Juntos por el Cambio en Marcos are la pausa y ya volvemos